Voy a dialogar con Miguel El Colo Gómez, uno de los dirigentes de Alianza, porque seguramente para ellos esta fecha no es una fecha más, sobre todo pensando cuando uno va recorriendo la historia, cuando va haciéndola la historia, pero con el correr del tiempo, cuando pasen 10, 15, 20 años, seguramente esta fecha va a estar dentro de otras de la historia del club Alianza Fontana Oeste. Miguel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, Facundo, ¿cómo te va? ¿Cuántos te dicen Miguel y cuántos te dicen Colo entre 10 personas, por ejemplo? O sea, de 10 personas, ¿cuántas te dicen Colo y cuántas Miguel? 9 Colo y 1 Miguel. Bueno, Colo. Decía entonces, me imagino que es una fecha especial, que por ahí se puede asociar a cuando inauguraron la cancha de césped sintético, cuando inauguraron las tribunas. Te cuento una cuestión personal que sirva quizás como disparador. Yo vengo a vivir a Madrid en el año 99, Madrid, deportivo Madrid, nacía de local en cancha de Alianza, y es la primera cancha en donde voy a ver un partido. La típica escena del auto con el freno de mano puesto a la altura de un córner, esa posibilidad de que la cancha está como en un pozo, y entonces uno tenía como una tribuna natural, y la posibilidad de ver un partido. Pero bueno, venía de estar a punto de cubrir la Copa América del 99, y me encuentro con esa cancha de Alianza que hoy es un escenario completamente diferente, y pasaron 22, 23 años. Me imagino que en esos 22, 23 años, en donde vos, Díaz, y obviamente otra serie de dirigentes, y jugadores, entrenadores, formadores, en un lugar muy neurálgico de la ciudad, tienen varios hitos y momentos, que también tiene que ver con la sede de la calle Albarracín. Bueno, me imagino que habrá mucha emoción también. Sí, la verdad que sí, esto empezó a 72 años, 23, pasaste un poquito más. Nosotros teníamos el previo de la Unión Grande en el año 86, así que hace unos tantos años, ¿no? Sí, como vos, en casa, la vivimos en el que era campo. Empezamos a voltear de a poquito, con un montón de ayudas, de gente, de chicos, amigos. Los colaboradores, la verdad que, en esos 35 años pasados, infinidad de gente que ha venido a colaborar, desinteresadamente, porque el nuestro club es muy humilde, muy de barrio, ¿no? Sí, y ha habido un fiebre después de, en el retorno con Luis, nos propusimos que teníamos que hacer un club, que ya no podíamos seguir, este, compitiendo, gastar todo el esfuerzo en competir, ¿no? No, de todas maneras nos salió muy bien, porque pensamos que la competencia iba a ser menos, pero no. Fue un crecimiento parejo en competencia, en cantidad de equipos, en infraestructura, como vos decís, en la sede, en el Sintético Nuevas, en la TAC también, complicando todas las categorías de FIFA, todas las categorías del Valle. Y hoy, hoy ya es un sueño prácticamente realizado, ¿no? Ya te llevo al tema de la iluminación, que es, en definitiva, la inauguración, y es este nuevo mojón en la historia de ustedes, ¿no? Pero, por ahí, para quien se engancha, recién, de hecho, veníamos de otra, este, de otro tema, dialogando en una columna de salud, una profesional que vive en Madrid hace dos años, y con esas experiencias te encontrás seguramente a menudo, ¿no? Gente que vino hace cinco, siete, diez, y así sucesivamente. ¿Y qué te pregunto? Si te pregunto, hoy por hoy, ¿sí? Porque, de hecho, en aquel año 86, me imagino que, hoy vos tenés detrás de la cancha Alianza Fontanaeste, o sea, detrás del barrio este, ya tenés el Roque González, tenés el San Miguel, tenés el Perón, si querés tenés el Perón 2, porque el Perón se ha extendido en demasía, o sea, tenés un Madrid, enormemente crecido hacia el oeste, pero en aquel 86, ¿qué había ahí? Después de la cancha Alianza. De la barda para abajo, nada. Nada. Nosotros cuando arrancamos, nos dio la avenida Gales, que sabía que éramos oeste, y Carlos Fontana, prácticamente jugábamos en la calle, porque la Gales no tenía, o no era calle, era una web. Era como el viejo potrero. Claro, pero marcábamos la cancha, como la media no daba, marcábamos un paso para la calle, y jugábamos prácticamente en la calle, no que en la Gales ahora. Claro, porque aparte te da una cuadra, una cuadra son los 100 metros, que más o menos es la extensión de una cancha, así que... Sí, 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 ¿no? En el ancho tenía 50, así que imagínate, había que llegar a las 60, así que... 68, 60. Sí, la verdad que... Bueno, en ese momento entonces, no había casi... Digamos, la parte oeste terminaba ahí. Sí, sí, terminaba en la ropa de González, que lo estaban haciendo, y tuvo mucho tiempo abandonado, mucho tiempo en construcción. Bien, ¿con cuánta gente... Gente me refiero, no solamente a gente de la dirigencia, y de los que conforman en definitiva la familia de Alianza Fontana Este, como conducción, sino con, me imagino, muchos pibes que comienzan a acercarse, y que después comienzan a andarse con el tema de las instancias de infantiles, de las divisiones inferiores, la reserva y la primera. ¿Con cuánta gente, más o menos, cuánto movimiento de gente había en aquella época, y cuánto movimiento de gente hay hoy con todo este paso del tiempo y el crecimiento, Colo? No, ha crecido muchísimo. Nosotros cuando empezamos, teníamos creo que el tipo de primera y reserva, que no sé, el tiempo jugamos la SEMA, Liga del Valle. El primero era la Liga Independiente, después era la Liga del Valle. No, el crecimiento ha sido enorme, o sea, es incalculable la gente que hay en el club. O sea, la semana pasada creo que se pagaron los seguros nada más que de los grandes y de los juveniles, y creo que pagaron 300 seguros. A eso tenemos que sumarle lo que es Lifa, que también hay otro tanto de chicos, los peques también, que también otro tanto de chicos, porque tenemos dividido en tres sectores. Tenemos categorías que trabajan en la cancha grande, categorías que trabajan en la grande, que son Lifa y infantiles, y después tenemos los peques más chiquititos que trabajan en la sede, en la cancha de cinco, para ir después apartándolos, porque son distintas edades, distintos vocabularios, distintas experiencias, ¿no? Pero si no, es enorme la cantidad de padres, de madres. O sea que me estás nombrando, nada más que de jugadores, me estás nombrando, si más o menos, no saqué mal la cuenta, cerca de mil. No, no sé si mil, pero unos 500, 600, a ver, en Estados Unidos. Por eso, pero de jugadores, digo. Sí, de jugadores, sí. Bien. Decías que después hay otras actividades. Sí, tenemos algunas otras actividades, se están sumando, porque una persona que hace hockey en la sede, con varias categorías, que se está formando, después tenemos el fútbol, hay doctores, hay zumba, hay danza. Un aspecto más social. Sí, las sedes, tenemos un rumbo distinto, más social, no tanto festejo, por ahí hay que aquí estar, porque bueno, estamos para seguir, para seguir manteniendo todo, ¿no? Pero, si se nos da un tinte más social, lo que es la sede, debido a las necesidades, ya hay, ¿no? el crecimiento de todos los barrios alrededores, que lo piden, ¿no? Siempre está llegando gente a ver si hay lugar para hacer alguna actividad, y bueno, nos está faltando espacio. Estamos hablando con Miguel Gómez, de hecho, interrumpió un momento su laburo en la cancha, estaba marcando la cancha, te voy a hacer la última, antes de que nos cuentes, en definitiva, de qué va la inauguración de hoy, a qué hora va a ser, aquellos que por ahí quieran participar, cómo pueden hacerlo, con este tema de las redes sociales, te he visto muy caliente, desde la falta de apoyo, marcando justamente cuánto cuesta, por ejemplo, solamente una fecha de una actividad profesional, cuánto cuesta obviamente el tema de un traslado, para aquellos que tampoco conocen la Liga del Valle, más allá de que no es un número desorbitante en cantidad de equipos, no deja de tener bastantes traslados, porque tenés varios equipos en Trelew, tenés varios en Rawson, tenés Don Laon, tenés Gaiman, bueno, todo eso genera una ingeniería económico-financiera bastante abultada, pero vos cargas las tintas en Chubú Deportes, ¿por qué? Porque uno tenía en su momento la esperanza de que, bueno, al haber sido designado un dirigente, entre comillas, de Puerto Madryn, a cargo de la Dirección del Norte, teníamos que el Joray se nos iba a hacer un poquito más accesible, llegar a la ayuda que tanto necesita la barriada, pero no, no, cuando yo hablo con la madre le digo que la ayuda no es para Gómez, don Luis Díaz, me ayuda para la institución, es que la están necesitando y mucho. Eso está claro. Pero en qué no se ayuda, en qué no se ayuda y en qué por ahí se prometió ayudar, o en qué debería ayudar, por ejemplo, Chubú Deportes, en este caso también representando al Estado provincial, obviamente. Sí, por ahí es una sociedad mixta, no cabría tanto sobre el Estado, pero tendría que ser más iniciativa la repartista, la desigualdad social que produce la ayuda que da él, es enorme. Dice, ¿qué puede ir más? Nosotros no hemos recibido nada de Chubú Deporte, y en un acto vemos que anuncian un hotel, yo no estoy en contra de él, no estoy en contra de él, pero yo con 80 millones de pesos, bienvenido sea, si nos tocaron a nosotros, no parecería, no necesito. pero no puede ser que la desigualdad se marque tanto, que uno está en un hotel, y nosotros estamos a pulmón vendiendo empanada, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero las tenemos que hacer nosotros, un día somos electricistas, otro día somos plomeros, otro día somos ganiles, y en definitiva el dirigente de barrio termina siendo, de todo menos lo que más le gusta. Nosotros no hemos perdido partidos, no hemos perdido de mirar a ver, un vacinal por estar atento a que todo salga bien, atender a la gente, el dirigente de barrio no es, el agente de traje que es de Oberoli, nosotros somos de Oberoli, y la realidad es que la ayuda no ha llegado. O sea, esa ayuda no llega, perdoná que te pise Miguel, esa ayuda no llega ni en forma de subsidio, ni en forma de obras tampoco, digamos que serían las formas más accesibles. Y obras por ahí conseguimos, porque vamos a otro estamento, que se lo vio aligarnos, nos dio adoquina y el otro día, bueno, nos ponemos a laburar y los ponemos, y por ahí le acabo ese lotería, que nos dio los termotanques el otro día, y los ponemos, pero la realidad es que nosotros estamos necesitando de una entidad deportiva, las cosas que uno sabe, que es que en el deporte se maneja, son becas para los profesores, traslados de jugadores, y si quiere, de última no le pedimos plata, pero por ahí se dice no tenemos plata, bueno, a ver, cuando una vez me dijo no tenemos plata, hace dos años le dijo, bueno, si en los paños tuve, tenemos que pasan 50 camiones todos los días para el norte, nosotros no podemos comprar, porque cuesta multar, me dijo, bueno, hablé con el de Panamérica, ni está la cantidad de comida que sea, no es leche, bueno, te pagamos leche, ¿vos viste los paños? yo no, yo no, pero que es una cuestión, es una cuestión entonces personal, yo no sé si personal, viste, a ver, por mí me hace juzgar a veces, viste, te digo, realidad, te termino diciendo que es en el dedo, dice, que no quiere trabajar con los chicos del barrio, dice, que prefiere ir a Fabio, al Náutico, a la Náutica, o algo de cosas, y no va a venir al barrio, o sea, es una cuestión, una cuestión elitista, a mí, hay otra, por eso saca la foto con un, con un deportista olímpico, no he visto que se traje una foto con ningún chico nuestro, ni con nosotros, nosotros hemos visto 20 veces, jamás sale una foto del titorio, por eso yo lo tomo de esa manera, dice, a ver, después, bueno, el desconocimiento, después te dije, cedo dirigente, porque tiene un desconocimiento total de lo que, lo que es el deporte que hacemos nosotros, al deporte que hace el golf, por ejemplo, o el rugby, la foto social de los chicos nuestros, no tiene ninodores en la casa, así que imagínate que es la zona. Sí, 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 aparte ya estamos, estamos a, nosotros le ponemos ninodores, y a veces hemos remegado, porque nos tiran el botón, y después se suelta que vos lo llevabas un día, que el chico se gopió hasta la casa, que lo arrimás, y te das cuenta que no tiene ninodores, entonces no sabe que tiene botón. No, 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 claro, no, no, es una cuestión, una cuestión que atraviesa un montón de cosas, obviamente, lo mismo. Esos tipos no lo saben, los tipos, le falta barro, como que él dice, pero bueno. Ni hablar de, me imagino, todas las cosas que deben atajar en cuanto a, por ejemplo, problema de consumos. No, ni hablar, nosotros a veces, si tenemos que tener ese sentido, a veces tenemos que mirar para otro lado, porque nosotros no somos expertos en eso, es más periodo de asistentes, también a veces, tampoco negra, ¿eh? Bueno. La verdad es que nosotros lo que estamos necesitando es una ayuda del Estado, que no nos regale nada, que venga, que mire, que vea que es lo que hacemos, que hable con los chicos, que vea que los chicos nuestros son por laquitos, pero es porque falta el papel, ¿viste? Falta el papel, está, está claro, así todos siguen saliendo, como se decía antes, siguen saliendo lindos carasucias, tenés uno en la, tenés dos en la 2009, 2010, que son, este, pero el resultado también está, yo lo que me duele, que también el resultado deportivo está, porque, a ver, a los Juegos de Plata fueron, dos chicas y un chico, sí, a la selección, y el chico era nueve, y la chica era nueve, o sea, después metimos dos, no, no, y el laburo se nota, se nota, se nota en las categorías menores, y se está haciendo, permanentemente, nosotros sabemos que los chicos, una vez que empiezan a jugar bien, se van a dos, se van a madre, se van a Moreno, ¿viste? Los llegan, porque tienen la posibilidad, a veces, de hacer otras cosas, que nosotros, para ellos no les podemos dar, y nosotros no podemos planificar, un viaje fuera de la provincia, imagínate que no podemos llegar a Trenlo, vamos a planificar un viaje fuera de la provincia, es imposible, sí, estamos hablando, está clarísimo, nueve chicos, de una categoría, se fueron al Madrid, le proveímos nueve chicos, que ellos le pueden dar, un poquito a lo mejor, ocho chicas, de nuestro tipo, se fueron al Madrid, o sea, nosotros lo formamos, le ponemos al empeño, pero ¿cómo mantengo un profesor, si no le consigo una beca? ¿Me entendés? Y no, no, no tenemos, y bueno, pero ponés a trabajar, en un programa de beca, no está dentro, de su objetivo, así que, no, ya no le digo más nada, ¿qué querés? Colo, cerramos la charla con, lo que se viene hoy a las 19 horas, por favor, Sí, como no, contanos, mira, bueno, vamos a inaugurar, después de, te cuento así, más o menos, cuando nos volvimos al club, con Luis, hace ya, de vuelta, que ya retoramos, nos tomamos unos años de cancha, y volvimos, hace como, hace 11 años, bueno, ya, la cancha estaba, había confiado su sitio, estaba, bastante tirada, y arrancamos con el objetivo, con van al club, no teníamos nada, teníamos la voluntad, y bueno, empezamos, con el tema de la luz, empezó hace 14 años, parando las columnas, esas que estaban ahí, que habían quedado, cuando sacaron el alumbrado, las paramos, decimos, paró, cuando llegó la cancha del jefe, dijimos, ¿por qué no le tiramos una gallería abajo, si algún día, por ahí ponemos la luz? Así que pusimos, 400 metros de caño abajo, con un alambre, con una sovita, para que un día, si llegara el cable, poder, chuparle la punta y tirarlo. Bueno, ese día llegó, y un día, ya después, que estábamos, terminando con varias obras, que no había ido bien, decidimos, tomamos la licencia viva, de decir, bueno, vamos a poner la luz, más bien, y es que, total de buena luz. Dice, no, hizo bastante, no, no, no fácil, te diría, pero como, tenemos gente que nos colabora, en el caso de la familia Torres, que nos traje al taller, que hicimos las torres, nos traje a toda la maquinaria, soldadora, moladora, el lugar, el espacio, y luego otra tarde, la tarde, hicimos las torres, entonces, de torres, hicimos las torres, mirá vos qué ironía, ¿eh? Y, bueno, nos pusimos a trabajar, a juntar todos los pesitos que entraban, a una caja única, para hacer la compra de la luz, después, bueno, se sumó a eso, un dinero que vino de educación, que es, de estudios en obra, eh, se sumó, una ayuda ahí, que nos dio la formación del Banco del Sur, que recibe, se quiere acciones, a ver, ¿no? Este, así que, bueno, que la gestión nos hizo, cariño, el patio, en vecino de Mali, que es lo que nosotros reclamamos, que cada vez hay un funcionario de Mali, nos ayuda con la gestión, que no le pedimos dinero ahí, así que, bueno, se está dando, se está dando, y un día decimos, bueno, largamos, seguimos, a buscar este, precio por acá, por allá, investigamos, por acá, qué era lo mejor para poner, porque, básicamente que nosotros las cosas las tenemos que poner, una vez, y bien, porque dos veces no las vamos a poder hacer, es como la cantidad de aceite, nosotros la cuidamos, estamos elaborados en la cantidad de aceite, y la cuidábamos, eh, todo lo que podemos, porque sabemos que, costaría mucho que nos den otra vez, y bueno, seguimos, seguimos, agregamos precios, que se lo tanto, que impactó, juntamos toda la bloqueta, después de un año, el día que fuimos a acabar, las luces, estuvimos contando, más o menos, dos horas y media, porque la miqueta de 10 pesos, de 20 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos, arrugados, rotos, tuvimos que descartar los de 5 pesos, porque que habían salido de, entonces, sí que bueno, se juntó el dinero, tuvo que, que hacer, algunos cheques también, hicimos la operación, y la operación la hicimos hace, más o menos, unos 6 meses, 7 meses, octubre del año pasado, no sé, así que bueno, y le dimos, y después bueno, una vez que teníamos los elementos, ¿qué hacemos? Y le tuvimos que meter más nosotros, preguntar, averiguar, consultar a mi, o el electricista, subirnos arriba a las torres, a las 15 metros, a veces nunca habíamos subido tan alto, y bueno, de a poquito a poquito, nos fuimos, nos fuimos asamblando, tiramos los carros, resultó bien el tema de los caños, porque, teníamos un carro en la punta, lo picamos, y a los 5 minutos, teníamos el carro picado, hubiera sido distinto, si hubiéramos tenido que poner el poste, tirarlo por arriba, la verdad que es como golazo. La inauguración es a las 19 horas. Y hoy la inauguración, es a las 19 horas, y bueno, también estuvimos pensando, cómo hacerlo, con quién hacerlo. ¿Y cómo va? ¿Cómo va a ser? Y cómo va a ser, decidimos que, que la inauguración, deberíamos aportar al futuro. ¿Van a jugar los pibitos? Van a jugar los chicos. Nos fuimos de acuerdo ahí con Pablo, y nosotros tenemos fecha con ellos, así que vamos a jugar una fecha oficial, con las cuatro categorías de fútbol infantil, de la Liga del Valle, 2011, 2010, 2009, 2008, y bueno, que quieran el recuerdo para ellos. Te mandamos un abrazo, el mayor de los éxitos, y después seguramente la seguiremos también compartiendo la misma experiencia con los chicos acá de la fundación, de la escuela, que sean ellos quienes entrevisten a los pibes que juegan en Alianza, que en definitiva, todos patean más o menos en el mismo sector social y territorial de Madrid. Y bueno, felicitaciones obviamente para un nuevo hito, que seguramente va a quedar ahí en la historia, y que como se dice habitualmente, vale mucho más que un campeonato, aunque suene una frase hecha. Te mandamos un abrazo y gracias por esta charla. Igualmente para vos, gracias por llamar y escuchar. Miguel Gómez, Miguel El Colo Gómez, dirigente de Alianza Fontana Este, esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, entonces, pégese una vuelta, vaya a ver las categorías de fútbol infantil, se va a inaugurar la luz, no es poca cosa, ¿no? Si bien estamos acostumbrándonos a un fútbol cada vez más profesional, ayer JJ Moreno presentó su nueva indumentaria con un diseño de escudo, etcétera, etcétera. Obviamente el tema de Brown y Madryn jugando en la segunda dirigente. Pasaron 16 minutos de las 12 del mediodía, la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn es de 9...